Hola amigos, hola amigas de youtube, guitarristas, bienvenidos a este nuevo video de introducción a la guitarra en este nuevo video veremos como tocar una nueva canción que les traigo para que los que vayan empezando tengan ya otra canción en su repertorio personal, espero que esta canción sea de su agrado así como también la banda que escribió esta canción también sea de su agrado hay los rockeros entre el público esta canción es del grupo Los Héroes del Silencio esta canción se llama 16, tal vez no es muy conocida como Entre Dos Tierras o La Herida o La Sirena Varada pero porque esta fue de las primeras canciones que ellos sacaron en sus inicios pero esta canción espero que sea de su agrado, le repito el nombre, 16, así se llama la canción, ese es el nombre y esta canción es una canción muy bonita, tiene una letra muy sentimental, de mucha energía de mucha, se transmite la vivencia que uno pudo tener a esa edad, ya que así a eso se debe el nombre de la canción 16 así que sin más preámbulos, traemos nuestras guitarras y empecemos muy bien, notaremos que esta canción es muy sencilla para, como les decía, para los que quieren aprender y quieren una nueva canción en su repertorio y mucho más, una canción de Los Héroes del Silencio espero que esta canción sea de su agrado y la canción es muy sencilla, como les digo, se compone de cuatro acordes el acorde de Re mayor el acorde de La mayor el acorde de Sol mayor y por ahí veremos un Mi menor bien, la canción lleva un ritmo muy sencillo un ritmo muy sencillo y también la secuencia de acordes es muy sencilla la canción dice quebrado recuerdo de un ayer tu risa vulgar agobiándome los sueños de un nativo grito de Dios los signos se hicieron para los dos esa es la secuencia de acordes que sigue notamos que al principio usamos donde dice la canción les diré la letra con los acordes quebrado recuerdo la mayor tu risa sol mayor la mayor la estructura si dice y el ritmo que podemos darle yo lo hago de esta forma el ritmo que yo le doy es abajo arriba abajo arriba dos veces y arriba arriba abajo abajo arriba 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 abajo notemos que les repito abajo abajo arriba 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 tres veces y abajo en el video donde les enseñe la canción de Enrique Iglesias les dije que pueden hacerlo a base del ritmo que ustedes puedan desarrollar al oír la canción yo les recomendaría que primero oigan la canción tomen su guitarra y traten de traten de escuchar como va y con sus manos dejenla libre dejenla libre buscándole el ritmo hasta que lo hayan o pueden tomar el ritmo que yo les di el ritmo que yo le doy es abajo dos veces arriba 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 abajo y eso se repite dos veces lo hacen dos veces bien dos veces para cada acorde perdón por eso entonces les decía la canción es quebrado re mayor de un la mayor tu risa sol mayor hago la re mayor notemos que como la canción la frase termina en un re mayor y después vamos a seguir en otro re mayor para darle varia varianza varia variación a ese re mayor yo lo que hago es como darle una ruleta yo le digo tu risa agobiando notemos que hago dos veces eso de de arriba arriba tres veces arriba arriba abajo y después le doy más le doy más fuerza al último golpe para seguir en re mayor pero que se oiga diferente en la transición que se hace la siguiente frase entonces después los sueños de un antiguo grito de dios si no se hicieron para los dos ven y después nos vamos al coro que el coro es mucho más sencillo porque solo se compone de tres acordes el coro va no se como podre cumplir el castigo no se como podre cumplir el castigo no se como podre cumplir el castigo ahí donde entra el mi menor que les decía el coro dice no y no se re y no se mi menor podre sol mayor ca mayor y no se mi menor podre sol mayor el castigo la mayor y se repite la misma secuencia solo que al final cuando en la misma frase cambiamos de un la mayor al final por un re mayor y no se como podre cumplir el castigo cuando hagan esa última repetición del coro y con el re mayor pueden hacer lo mismo que yo le hacía darle más energía al último golpe porque después en la siguiente parte de la estrofa volvemos a la misma secuencia que era re, la, sol, re y para que como les digo para que no se haga una monotonía en esa secuencia de re mayor a re mayor entonces después la siguiente parte de la canción dice las ruinas de melfis re mayor y la inquietud la mayor no pudo entender sol mayor aquella actitud re mayor por no apretar por no apretar por no apretar por no apretar el gatillo re mayor y matar por no apretar el gatillo la mayor quise 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 sol mayor quise evitar tanta tensión y después después de que dice quise quise evitar tanta tensión que eso está en re mayor después dice dice creí no perdón dice creí más en la suerte que en los juegos de azar No, perdón, me equivoqué, perdón Es, creí más en la suerte Que en los juegos de sal Sí, se mantiene ese sol Creí más en la sol mayor Que en los juegos de mayor Cualquier precaución es poca Para el amor La mayor Entre las sábanas de sedar Tú y yo Entonces, cualquier uno dice Cualquier precaución, re mayor Para el amor La mayor Para el amor Donde dice para el amor es la mayor Entre las sábanas, sol mayor Tú y yo Y viene el coro de nuevo Y no sé cómo Podré cumplir el castigo No sé cómo Podré cumplir el castigo Eso es el coro Y después lo que viene a hacer es como un solo Como un solo de la canción Donde ustedes pueden hacer una secuencia de Pueden hacer el solo de dos formas Pueden hacerlo con esta estructura de sol Le dan el mismo ritmo Y con una estructura de tres acordes De sol De la Y de re O Pueden hacerlo como al principio de la canción Que iba Re La Sol Y re Cualquiera de las dos Como ustedes quieran Cuando busquen la letra de acordes Eso del solo yo lo he agregado Para darle una transición del último coro A la parte final de la canción Pueden hacerlo Les repito Sol La Y re Dos veces O pueden hacer Re La Sol Re Eso es un solo para la transición de la parte final de la canción Que la parte final de la canción Es el mismo coro Es el mismo coro Pero Directamente vienen a hacer el coro de Y no sé cómo Podré cumplir el castigo Aquí el coro solo se repite una vez Y directamente hacen el coro Pero con la forma de De mi menor De sol mayor Y de re mayor Y bueno A los que les gusta cantar A los que tal vez Bueno Como les diría En la canción Si escuchan la canción El cantante Enrique Unguri En esa parte final Mantiene la frase Mantiene la frase Por un periodo de tiempo Un poco largo Donde dice No sé cómo No sé cómo Podré cumplir el castigo Ese castigo Lo extiende Lo extiende Por un largo momento Ya para que solo se oiga la música Y termine la canción Si les gusta Pueden hacerla Pueden terminar la canción Sin extender tanto Como ustedes gusten Como la versión original Pueden cantarlo Como la versión original O pueden cantarlo a su forma Como ustedes gusten Este es el video De la introducción a los acordes En la descripción de este video Les dejaré el link Donde está la letra y acordes Y haré un video Demostrativo Como lo hice Con el video De la canción De Enrique Iglesias Así que espero Que este video Les haya gustado Y también En la descripción De este mismo video Irá el link Del video demostrativo Si quieren verlo Para que puedan seguirme Mientras yo la toco Espero que este video Sigue a su agrado Y esta canción También ha sido Su agrado Nos veremos Hasta la próxima Hasta el próximo fin de semana Hasta luego amigos Felicidades Hasta la próxima Hasta el próximo fin de semana ¡Gracias!